La Iguana.tv, 10 años de verdad. ¿De dónde salen estos recursos para generar la confianza? Mira, los recursos lo anunció el presidente ya se están obteniendo del incremento de la producción petrolera. De manera que ahorita, de acuerdo al mercado internacional del crudo, se viene observando un incremento progresivo. En el caso de Venezuela, como un país productor de petróleo, eso por supuesto que esos recursos van a ir orientados a lo que es la protección social, salarios, beneficios, seguridad social de nuestro pueblo, que es la caracterización del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. La Iguana.tv, 10 años de verdad.